Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero en los caminos de la vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón, maravilloso, yo te atravesco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor, quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos, cuantos recuerdos imborrables nos quedaron, de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida tú me das, y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes ni nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes ni nunca de sentir, las emociones, mil emociones que los dos hemos sentido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy, te doy las gracias por lo bien, que tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes ni nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes ni nunca de sentir, las emociones, mil emociones que los dos hemos sentido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy, te doy las gracias por lo bien, que tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso, maravilloso, maravilloso corazón, maravilloso.